¿Te ha pasado que has soñado algo y quieres saber qué quiere decir un sueño recurrente o cualquier otro sueño? ¿O tienes una pesadilla y dices, jolín, necesito protección, ¿cómo puedo hacerlo? Pues que sepas que el Reiki te puede ayudar muchísimo. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes interpretar tus sueños con Reiki y también cómo pedir protección con Reiki. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Coach de Vida. Y hoy os voy a enseñar una técnica para poder interpretar los sueños con Reiki y también pedir protección para, si tienes una pesadilla, pues que te protejan tus guías o ni siquiera tenerlas, tener un sueño tranquilo. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, a darle a la campanita, tilín, tilín, para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Y voy a decir para que Dios te avise cada vez que suba un vídeo, que se me traba la lengua. Así que, sin más, vamos con la técnica. Mira, lo primero de todo, puedes tener un diccionario de sueños o cualquier libro que a ti te inspire. Por ejemplo, yo tengo este libro de Reiki del maestro Johnny DeCarly, que viene fenomenal, que además todos me preguntáis, Susana, ¿qué libro de Reiki me recomendáis? Pues este es uno de ellos. Reiki de Johnny DeCarly. Él también tiene sistema tradicional japonés, también tiene Reiki universal. Entonces, él abajo pone mensajitos. Entonces, bueno, pues lo podéis usar. O un libro de sueños o un libro que a vosotros os llame de ángeles, si queréis la Biblia también. Ya sabéis que Reiki no tiene absolutamente nada que ver con la religión, pero lo que vosotros sentáis en el corazón. Entonces, por las noches, antes de dormir, pues cogéis vuestro libro, el de Reiki, el de curso del milagro, un libro, un diccionario de sueños, lo que vosotros queráis, y os vais a poner así como en posición gaso, si queréis, o lo vais a tener al lado, y vais a pedir que el libro funcione como un canal de conexión entre tú y tus sueños, y tus guías, para las personas que creáis que hay guías espirituales que nos están ayudando. Ya sabéis que aquí no tenemos la verdad. Nadie, yo siempre doy mi opinión, mi experiencia, me gusta compartirla, pero luego cada uno, como hago yo con todas las técnicas que aprendo, me cojo lo que me sirve y lo que no paso olímpicamente. Así que os invito a hacer también lo mismo. Entonces, ya te digo, por las noches vais a coger, si no estás iniciado en Reiki, simplemente coges el libro entre tus manos, cerca de tu corazón, o lo puedes llevar a tu corazón, y pedir que el libro funcione como puente de conexión entre tú y tus sueños. Si estás iniciado en primer nivel de Reiki, canalizas un poco de Reiki, unos cinco minutos. Si estás iniciado en segundo nivel de Reiki, pues un Chokurei para activar la energía. Chokurei, Chokurei, Chokurei. El Sei Heiki es súper importante. El mental emocional te va a ayudar mucho a interpretar sueños, a también, si tienes pesadillas, a calmar la mente. Y el Honsa Se Sonen, pues a conectar, pues con tus sueños y con el otro plano donde nos vayamos de viaje. Unos minutos y cerramos con Chokurei, 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 Chokurei. Si estamos iniciados en tercer nivel de Reiki, vamos a trazar un Daikomio. Daikomio, 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 el Chokurei, 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 el Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, y el Honsa Se Sonen. Honsa Se Sonen, Honsa Se Sonen, Unos minutos y cierro con Daikomio. Daikomio, 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 Daikomio. Para los que no estáis iniciados en Reiki, que si me preguntáis qué haces con las manos, qué son esos símbolos, dilo más despacio, deciros que para trazar los símbolos de Reiki has de estar iniciado en Reiki, has tenido que aprenderlos, cómo se manejan, entenderlos, practicar. Así que si no estás iniciado en Reiki, no te preocupes, te va a funcionar también la técnica. A medida que practicamos más, le damos más energía y el Reiki nos va a ayudar a potenciar más la técnica. Pero absolutamente todo el mundo puede hacerlo. Y si no estás iniciado en Reiki, no hace falta que hagas los símbolos, simplemente así lo vas a tener en tu corazón. Unos minutos y pedir conexión. Los que estáis iniciados en primer nivel de Reiki, como os he dicho, sin los símbolos y luego los demás con los símbolos. Pero ya te digo, no te preocupes si no estás iniciado en Reiki, que aprovecho para decirte que si te apetece aprender Reiki para estar bien, ayudar a los demás y a sanar, tengo una escuela de Reiki internacional que puedes aprender Reiki estés donde estés, desde primer nivel hasta la maestría. Entrego diploma de la Federación Española de Reiki y yo te acompaño personalmente en todo tu proceso. Así que, bueno, sin más, seguimos. Entonces, cogemos el diccionario, le damos energía y ya nos vamos a dormir. Entonces, a la mañana siguiente, tú vas a tener en tu mesita de noche, vas a tener un cuaderno y vas a escribir los sueños, pero sin juzgar. Pues, ay, ¿eso qué es? ¿Eso qué tal? Nada, los escribes o si te acuerdas y entonces qué vas a hacer? Vas a abrir tu libro de sueños, de interpretación de sueños o lo que sea, o el libro que sea y lo vas a abrir por cualquier página y lo vas a leer. Por ejemplo, a ver qué ha puesto aquí. Ningún ser evolucionado ataca a otro, por ejemplo. Entonces, eso puede ser en los letreditos de aquí. Mira qué libro con las fotos de la señora Takata, Hayashi, con sus alumnos y todo. Entonces, o también haga las cosas de la manera más sencilla posible, pero no se limite a hacer las cosas más sencillas. Así que eso es otro mensaje que también os puede dar. O cualquier párrafo haces así y lo que te venga. Así que para que veáis que cualquier libro os vale un diccionario de sueños. Y nada, y luego ya reflexionas, meditas en tu diario, lo que sea, lo puedes poner. Y es así como te puede ayudar el riki a interpretar los sueños. También para las pesadillas, puedes pedir a tus guías también cuando te conectes. Pues eso, le das riki al cuaderno, al libro, lo que sea. Y también puedes pedir a tus guías pido protección ante una pesadilla o ante un mal sueño. O pido ayuda para poderlo interpretar. Y vais a ver que cuando en una pesadilla, si notas que alguien te va a atacar o te vas a caer por un precipicio o lo que sea, vas a sentir apoyo y ayuda. A mí es que me ha pasado muchísimo. Lo decía en el vídeo de ayer de los animales, cuando yo he ido a tener una pesadilla que alguien me iba a atacar. Por ejemplo, tenía a Horacio, a mi perro, de no te preocupes que yo te voy a proteger, ¿no? Como guía. Puedes tener un ser querido, un ángel, lo que sea, que te va a ayudar. Y me ha pasado así de veces, ¿no? Que yo siempre pido protección en mis sueños y siempre cuando me va a pasar que me voy a caer a un precipicio o lo que sea, pues siento esa ayuda, ese poder interior de que yo puedo salir adelante. Así que, mis queridos templos de luz brillante, es así como puede ayudar el reiki a interpretar los sueños. Lo voy a resumir. Para ayudarte con el reiki a interpretar los sueños, cogemos un diccionario de sueños o cualquier otro libro y, antes de dormir, pedimos conexión al libro que sea un puente entre nuestros sueños y nosotros. Si estamos iniciados en reiki, le vamos a dar reiki y, según el nivel que estés, le vas a poner los símbolos. Chokurei, Seigeiki, Honsasesonem, unos minutos, cierro con Chokurei. O Daikomio, Chokurei, Seigeiki, Honsasesonem, unos minutos y cierro con Daikomio. Y pido conexión entre mis sueños y también pido a mis guías protección ante las pesadillas. A la mañana siguiente, escribo mi sueño o medito y abro el cuaderno en la página que sea y leo qué mensaje me puede dar. En este caso, la sabiduría consiste en saber lo que se ha de hacer con lo que se sabe, por ejemplo, o pones el dedo y en lo que te ponga. Y bueno, es así como te puede ayudar el reiki a interpretar tus sueños. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, os invito a compartir el vídeo con personas que le pueda interesar, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía reiki. Gracias. 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 Gracias.